Este jueves 31 de octubre, en la Universidad Nacional de San Martín, se realizó el proceso electoral virtual para elegir a las nuevas autoridades como rector y vicerectores de esta primera casa de estudios. Muy temprano por la mañana, la lista número 3, liderada por Raúl Laisa, convocó a los hombres de prensa y se mostró confiado. En esta oportunidad, la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Nacional de San Martín nos apoyen con su voto, marcando el número 3, y bueno, que Dios ilumine su mente para que puedan hacer una elección democrática. Bien, el día de hoy está acompañado de toda su plancha, que le acompañará, si es que el voto popular de la universidad lo permite. Así es, hemos coordinado ya el día de ayer para que todos estemos reunidos también con el equipo de trabajo que nos va a apoyar en toda la gestión. Bien, nos indica también que ya le ha llegado el mensaje de la confirmación para que pueda usted demitir su voto. Sí, en la madrugada, más o menos 12 y 5, pude observar ya en el correo electrónico, el correo institucional de la Universidad Nacional de San Martín, que llegó el correo del PI y el correo para el sufragio. ¿Ha tenido algún problema? No, ningún problema. Entonces ahí, bueno, le comunico, ¿no?, de que esa acción del voto virtual, la universidad ya es su tercera experiencia. La primera experiencia fue el año 2022, donde yo fui elegido director del pueblo de Pobrado, y la otra fue en este año, en el mes de febrero, donde se eligieron a estudiantes para el consejo universitario, para la asamblea universitaria, y también para la consejera de facultad, y además de docentes para la asamblea universitaria. O sea que el voto electrónico virtual, creo que la OMP tiene bien asegurado, y hay garantías de que no se han vulnerado los correos de los alumnos. Asimismo, el candidato negó todas las acusaciones en su contra. Dijo que muy por el contrario, tenía conocimiento que otra lista competidora buscaba cómo manipular el sistema. De ninguna manera, ya este es un tercer proceso con voto electrónico no presencial, ya que el primer proceso se llevó a cabo en el año 2022, en la cual fui elegido director del pueblo de Pobrado. Luego, ese año, elecciones para la asamblea universitaria y consejo universitario de autenticidad, y todo ha sido de manera normal. ¿Usted confía plenamente en el trabajo que realiza la comisión, director? Sí, bueno, todas las veces que había elecciones aquí en la universidad, hacia el momento no ha habido ningún indicio de fraude en todas las elecciones, de todos los procesos electorales que ocurrieran aquí en la universidad de Nácero Martín. En el caso de que usted no resultaría favorecido, ¿cuál sería su autenticidad? Aceptar las elecciones, porque es parte de la democracia. ¿Va a haber una segunda vuelta hasta donde entendemos? Bueno, esperamos que no se llegue a ese nivel de segunda vuelta, pero si va a haber segunda vuelta, aceptamos, y bueno, en segunda vuelta esperamos ganar. ¿Pero hay esa posibilidad o está establecido de que haya una segunda vuelta? No, según el leño universitario tiene que pasar el 50% más uno para que no haya segunda vuelta. Si no se logra el 50% más uno, entonces habría segunda vuelta entre la primera lista y la segunda lista. Ahora, en todo caso, usted ha sido la única lista que no ha presentado algún tipo de denuncias respecto al proceso. No, es que, en realidad, como le decía anteriormente, ¿no? El equipo de trabajo que nosotros tenemos son gente, todos, son esas pruebas. ¿Y qué le digo, miren? El equipo de trabajo está formado por docentes de la universidad, estudiantes y también egresados. Entonces ellos se comprometen a trabajar y lo hacen de manera transparente y honesta. O sea, no, no, no veo yo de que mi equipo esté trabajando de esa manera. Finalmente, Damne Viena, candidata a la Vicerrectoría de Investigación, manifestó que su candidatura salió de un consenso universitario, por lo que están seguros que ellos serán las nuevas autoridades. Realmente es preocupante, en realidad, la postura o el accionar de algunos colegas que pertenecen a las demás listas y, pues, desdice de su calidad, ¿no? Han creado una serie de acciones que, de alguna manera, provocan zozobra en los estudiantes e incitan a la violencia en la universidad. Nosotros nos oponemos a esos actos y lo hemos venido demostrando en toda nuestra campaña porque pensamos que nosotros no solamente estamos haciendo docencia en nuestras aulas, sino también en todos los procesos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Y incluso en esta campaña electoral, que es para nosotros totalmente democrática, debemos demostrar realmente que somos docentes universitarios, ¿no? ¿Cómo se explica, desde su punto de vista, el hecho de que las cuatro restantes listas hayan mencionado algún tipo de irregularidad? Por ejemplo, se habla de que habrían hackeos de cuentas, correos electrónicos. En todo caso, también han hablado ellos de que les gustaría que se cambie la fecha del proceso. Claro, eso me parece que son declaraciones mañosas, yo puedo llamarlos así, porque ya antes de una semana, dos semanas antes de las elecciones, ellos ya soñaban, imaginaban que es posible el hackeo. Entonces, tal así, un docente salió frescamente a la televisión a demostrar que se puede hackear. Y ellos tienen, y es algo ilegal, que tengan ellos el padrón de los estudiantes y hayan hoy día ingresado a cada uno de los correos y haber remitido a los correos su propaganda. Un día que ya no, que está totalmente prohibido, ¿no? Desde las ocho de la mañana del día de ayer. Al cierre de la información, se conoció que habrá segunda vuelta entre la lista 3 que encabeza el doctor Raúl Laisa y la lista 5, representada por Víctor Pretel. Este último fue quien denunció que este proceso electoral era un verdadero fraude. Gracias.